Ay, Carmentea, cuando estés bajo la luna, recuerda a quien te quiere como a ninguna. Carmentea, cuando estés bajo la luna, recuerda a quien te quiere como a ninguna. Yo recuerdo un cario, una historia muy sentida, es la historia de este hombre que anda desde la corrida. No se sabe para dónde, pero siempre anda para arriba. Bueno, dígame la verdad, Carmentea. ¿A usted qué es lo que le pasa? Maestro, lo que le diga es mentira. Ni yo mismita sé qué es lo que me está pasando. Siento mala todos los días. ¿Cuándo se va a hacer algo para sus manos? A poco, exagere. Tiene que ir donde un doctor, donde un curandero. Lo que más le convenga, pero tiene que ir. Y tiene que ir prontico. Bueno, ¿ya se va? Cuídese, mujer. ¿Eh? Y ya sabe que para cualquier cosa, yo le arrimo la canola. Es un nuevo día. Gracias por visitarme. Yo creí que usted se había olvidado de mí. Ay, ¿qué le ocurre? Si yo a usted la oigo todos los días, la oigo en todos lados. Realmente ya suena en cada esquina. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Y ese es mi lleno paz Y no hay otro ni siquiera para decir Y el joropo sigue dando lo más hondo del compás Bailan todas las llaneras Desde Arauca por Sal Y el joropo El joropo sigue dando Lo más hondo del compás Para ayudar, para hacer el bien ¿Para qué otra cosa va a ser? Claramente, usted no se habrá creído Tantita carajada junto, ¿sí? Pues un poquito, ¿sí? Mira, es que yo he estado leyendo Y los niños que nacen en mantillados Tienen poder de brujo Siempre ha sido así en la historia, pase ahí Yo seleccioné la página Porque sabían que usted me iba a preguntar Ya hace siglos que existían Eran los benandanti Brujos buenos y bendecidos por el poder de la mantilla En otros lugares llamaba cofia Que ya de adultos los hacía invisibles Yo lo hacía en mantillados ¿Tú no sacó la que yo le conté? Ese brujo le llenó la cabeza de ideas La tiene embarbascada, prima Usted lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar Por eso es que yo estoy aquí Para avisarle de los próximos viajes Que ya están listos El único lugar que yo voy a viajar es a Yaracuy ¿Y usted qué carajo va a ir a hacer por allá? Pues conocer Y si está de Dios Pues que me dé el poder de la Santa María Alionza Que no, Carmentea Que se deje pendejadas Que usted lo que tiene que hacer es ponerse a bailar No a brujear No se ponga a tentar el diablo Calle esos ojos Que yo no estoy hablando del diablo Estoy hablando de la Santa Yo necesito saber la verdad Que verdad Que verdad Y que carajo, Carmentea Una cosa sí le digo, pariente Y es que en esta yo no la voy a secundar Va a tener que tomar una decisión Ahora mismo O se va conmigo O se va sin mí Porque yo tengo muchas cosas que hacer Venga pa' acá Miguel Ángel Yo necesito vivir esta nueva oportunidad en mi vida Yo estoy siempre lo voy a tener en mis pensamientos Y deje de pelear Y más bien Dime un abracito que me dure Hasta que nos volvamos a ver Ay, Carmentea Cuando esté bajo la luna Recuerde quien la quiere Como a ninguna, Carmentea María Aliosa se llamaba La Virgen que no tiene comparación Hija de cacique que castiga A los hombres que no controlan su pasión Pero no manda sola Eso también es verdad Que son tres las potencias Y muchos los santos Que conviven en presentar En tierras venezolanas Con María León Con María León se encuentra sentido A sus presagios Y descubre el poder de los milagros Que si el problema es dinero Que si el mal es del corazón O si es del cerebro también Se le tiene solución El es del corazón Música ¡Gracias por ver el video!